Bueno, y tenemos el semáforo. Ahora sí, estamos en el momento arrancando el semáforo que nos va a regir para poder contener los efectos del COVID, para no superar en ningún momento la capacidad de atención hospitalaria que tiene cada estado de la República. Hoy, primero de junio, tenemos dos colores, uno rojo en 31 estados y un amarillo en el estado de Zacatecas. ¿A qué corresponde al color rojo? Bueno, corresponde que pueden estar operando las actividades esenciales, las que ya conocíamos y a las que se agrega, ya lo decía también acá, se agrega la Secretaría del Trabajo, minería, se agrega fabricación de equipo de transporte y se agrega construcción. Entonces, son tres sectores adicionales, pero vean ustedes que con excepción de las medidas de salud pública y el trabajo, todos los demás cuadros están vacíos. Eso significa que no hay actividades en el espacio público ni abierto ni cerrado, significa que las personas vulnerables no van a ni a trabajar ni a ningún lugar que no sea su hogar y no hay ningún tipo de actividad escolar. En ese color estamos la mayor parte de los mexicanos, los zacatecanos que nos ven y que nos siguen, pues podrán encontrar ahí también la guía, donde están en operación también las actividades esenciales y de manera reducida las no esenciales, es decir, es un pequeñísimo descongelamiento de las actividades no esenciales en el color naranja. Y por hoy, por hoy, primero de junio, por esta semana, nos podemos olvidar del color amarillo y del color verde.